Vamos a continuar nuestro programa, lo hacemos ya sin perder ni un segundo, saludando a otra de nuestras colaboradoras. Ella es la terapeuta Naomi López. Naomi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, nosotros encantados de recibirte, digamos en este periodo en el que ya empezamos a ver casi casi el final de este año. No sé si estás en aquellos que quieren que se acabe este y comience otro, pero yo les digo que nadie nos asegura que todo lo malo que nos ha estado pasando cambie por esa razón. Pero bueno, estamos más cerca ya de finalizar un año un poco complicado, ¿no? Bueno, tratando de vivirlo al día a día. La verdad que tampoco veo con mucha objetividad el año que viene, así que trato de no preocuparme por lo que va a venir y estar presente en el hoy. Para mí creo que es lo más importante y lo más coherente ahora mismo, tal y como estamos. Oye, antes que nada, antes de centrarnos en un tema que hoy nos traes para hablar, sí preguntarte un poco cómo van las cosas, porque es verdad que habíamos ido hasta tu centro después de aquel periodo de desescalada y entonces pues empezabas a tener trabajo y nos alegra que nos haya dicho que la cosa va bien, ¿no? Que por lo menos en tu campo te van bien las cosas, ¿no? Gracias a Dios, sí, tengo que decir que a lo que me dedico, mi profesión, pues sigue estando demandada. Y la verdad que las personas muchas veces se restringen a otra serie de bienestares por mantener lo que es la salud en general. Así que yo, gracias a Dios, no he parado de trabajar y lo agradezco en la mayor medida posible. Sí, bueno, entonces ya decías que, claro, había sido tan largo el confinamiento aquel que un montón de patologías, de un montón de personas se habían acumulado y, bueno, luego también está llegando o ha llegado un periodo en el que quizás las tensiones, ¿no?, también se acumulan y se hace necesario el poder descargarlas y ahí también estás tú también para ese trabajo, ¿no? Sobre todo, como hablábamos la otra vez, a nivel emocional, era donde más cargábamos todas esas patologías emocionales que se veían reflejadas en el cuerpo. Y, bueno, sí, seguimos trabajando, seguimos tratando de ayudar en la mayor medida posible y que la gente sea un poquito más consciente de escuchar a su cuerpo, escuchar a su cuerpo, sí. Bueno, no sé si te da tiempo, con tanto trabajo, de ver lo que pasa a tu alrededor ahí en la zona donde tú te encuentras, en el Centro Comercial de Alancora. Entiendo que menos tránsito seguro, habrá negocios que le vaya mejor, otros peor, pero ¿cuál es la sensación que tienes? Porque es verdad que estos días hemos comentado aquello de que se ve triste, ¿no?, algunas calles importantes y centros por la falta de ese turismo que ahora mismo es muy inferior a lo que era habitual, ¿no?, en esta época. La verdad que octubre suele empezar siempre con el turismo nórdico, con el turismo alemán y lo veo bastante flojito para cómo ha estado otros años anteriores. Es verdad que muchos negocios ahí en el Centro Comercial han tenido que cerrar y no solo en el Centro Comercial, que ya de por sí es un centro que tampoco tiene mucho tránsito, pero sí es verdad que conozco muchos compañeros que, dada la situación, era inviable el seguir manteniendo unos pagos, un negocio abierto que no, que ahora mismo tenemos solo a lo que es la población canaria y que estamos resistiendo gracias a que entre unos y otros nos vamos ayudando, pero somos un pueblo que dependemos mucho del turismo y, claro, eso en cierta medida también afecta. Yo, gracias a Dios, he empezado hace unos años a trabajar con el pueblo canario y dentro de lo que cabe, por eso tengo ese beneficio de seguir trabajando, pero previamente a eso trabajé con muchos turistas y prácticamente el 90% de mi clientela era turista y ahora, ahora mismo, nada. O sea, tengo un extranjero que trato, uno exclusivamente. Aunque los que viven aquí, de vez en cuando se tratan, no es con la frecuencia que se trataban antes, antes semanalmente o incluso cada dos veces a la semana, dos veces por semana venían y se trataban. Ahora la gente está como más, a ver, más previsora, a ver qué es lo que puede pasar. Sí, pasa un poco eso que hablas, ¿no? Semanalmente de, sobre todo en los centros de estética, peluquería, en el que este turismo o estas personas que viven en esta época del año y que ahora, según me apunta, muchos de ellos han cancelado, ¿no? Su estancia aquí, eran principalmente las que, semanalmente, ¿no? Esa clientela que acudía a estos centros y seguro que se está notando ya y que se va a notar. Y bueno, ojalá se resista, ¿no? Ojalá se pueda resistir. En parte, te digo, Alejandro, que conozco también, siempre de toda la situación mala que ocurre, he conocido también compañeros que se han asociado, así que dentro de la mayor medida posible, antes quizás tenías tu negocio para ti mismo y ahora, dadas las circunstancias de que no se puede mantener por uno mismo un solo negocio, he visto compañeros que se han anexado y trabajan ahora en conjunto, así que hay que mirar también que dentro de lo que cabe, tratamos de buscar siempre una alternativa, una solución a lo que está sucediendo. Más que nada porque recordé un caso de dos compañeros que antes trabajaban individualmente, tenían su propio negocio y decidieron asociarse y a ver cómo les va el camino, espero que lo mejor posible. Pues nada, ojalá las últimas decisiones en este aspecto hagan que, por lo menos, si no se salve al completo la temporada, llegue algo de turismo para, por el bien de todos al final, por el bien de todos. Bueno, Naomi, ¿de qué nos vienes a hablar en el día de hoy? ¿Cuál es el tema que nos traes? Pues en principio me gustaría hablar de escuchar a nuestro cuerpo y cómo prevenir las lesiones, porque hoy en Wikipedia todo el mundo ya sabe, pues tengo tendinitis o tengo bursitis y ya va buscando síntomas, síndrome, pero no llegamos a cómo prevenir, a cómo evitar. Y para esto, para mí, lo más importante es tener un poquito de conocimiento de cuáles son las funciones, de cuál es el conjunto anatómico que forma esa estructura. Yo voy a centrar mi foco en el hombro, en este caso, pero podemos llevarlo a cualquier parte del cuerpo. Donde tengo contracturado, donde tengo tensión, es en la zona interescapular. Sí, pero es que la zona interescapular también anexa con otros músculos que provocan dificultad o a la larga, si no se trata, va a provocar algún tipo de lesión en otra parte del cuerpo, que no la vas a relacionar con un dolor interescapular. Y bueno, para eso empiezo con un pequeño recordatorio anatómico, lo que es la estructura del hombro. Está formada, o también se conoce como la cintura escapular, conecta y articula la extremidad superior con el tronco. Está formada por tres huesos, vemos en pantalla, por la escápula, la parte trasera, por la clavícula, la parte delantera, y el húmero. Esto forman lo que es la articulación del hombro. Estos tres huesos crean articulaciones, que serían la esternoclavicular, del esternón desde el centro del pecho, esternoclavicular, acromioclavicular, y glenohumeral o escapolumeral, la zona del húmero, la zona del hombro. Gracias a esta articulación tenemos gran amplitud de movimientos en el hombro. Está constituido por 15 músculos, músculos que conectan la extremidad superior con la columna, músculos que conectan la extremidad superior con el tórax, y los músculos propios de la escápula. Dentro de los músculos de la escápula, es importante conocer, está constituido por el supraespinoso, infraespinoso, supraescapular, el deltoides, el redondo mayor y el redondo menor. Todos aquí hemos conocido alguna vez, alguna persona que padece de los manguitos rotadores. Típica lesión, conducir con una mano en el volante, o típica lesión de un sobreesfuerzo, provoca dolor en lo que es la zona del hombro. ¿De qué están formados los manguitos rotadores? Los manguitos rotadores están formados o compuestos por un tendón de cuatro músculos, que sería el supraescapular, el infraespinoso, supraespinoso y el redondo menor. ¿Qué pasa con este tendón? Que se irrita, se puede romper, más que nada por el sobreesfuerzo, o crear tendinitis. Es importante también el recordar que dentro del hombro, nos encontramos con el brazo, su esqueleto es el húmero, y tenemos dos, la musculatura son cinco músculos, y tenemos en el compartimento anterior los músculos del bicebraquial, el braquial y el coracobraquial, y en la parte posterior nos encontramos con el tríceps braquial y el anconio. Importante también conocer lo que es el segmento cervical, y ahora digo el porqué de tanta anatomía. El segmento cervical está compuesto por siete vértebras cervicales y ocho grupos de raíces nerviosas, que irradian o que inervan a lo que es la extremidad superior gracias al plexo braquial. Cuando tenemos un dolor, si ves en tan corto espacio, desde lo que es el cuello hasta lo que es el antebrazo, ahí hemos hablado de 20 músculos, entre cinco que se encuentran en la zona de... que conectan la extremidad superior con la columna, cuatro que conectan el pectoral con la extremidad superior, y los seis de la escápula, todos estos músculos insertan y se originan en alguna parte de, por ejemplo, el elevador de la escápula, se origina en la tercera vértebra cervical y se inserta en lo que es la espina de la escápula. Una lesión de hombro puede irradiar o referirse a lo que es la cervical y nosotros decimos que tengo un dolor en el cuello y tengo un dolor del cuello y previamente ese dolor puede haber sido por una tensión exclusivamente en lo que es la zona del trapecio, el elevador de la escápula, o tener un dolor referido a lo que es la zona del hombro, del codo, que siempre decimos que tengo un dolor aquí, que pierdo la fuerza y puede provenir de los manguitos rotadores, o puedo exclusivamente tener un dolor en el codo y llamarlo epicondilitis y tratarlo como una epicondilitis y provenir de una contractura o una tensión muscular en el interescapular. O sea, que no hay que aislar la musculatura ni decir tengo un dolor aquí y voy exclusivamente a tratarlo desde ese punto, sino hay que tratar el cuerpo como un conjunto. Que sí, que me duele aquí, pero ¿qué músculos se originan o se insertan ahí? Y tratar el cuerpo, ya que trabaja en conjunto, tratarlo en conjunto. Esto para mí es importante acerca del cuerpo como avisa. El cuerpo va avisando a través de las sensaciones nerviosas y aquí se activan los puntos gatillos, famosos puntos dolorosos que quizás pues tenemos en el occipital, tenemos a lo que es a lo largo del cuello o quizás puntos en lo que es en la corredera bicipital y es doloroso a lo que es la presión, que es un punto gatillo que todos seguro que lo hemos escuchado y no sabemos qué es. Es una zona hiperirritable dentro de una banda tensa del músculo. Dentro del músculo hay fibra y hay puntos en concreto que se lesionan o que se irritan y al presionarlos crean una irradiación activando el sistema nervioso parasimpático que es el que nos va a activar más, nos va a crear esa sensación de molestia, de ansiedad, de estar más irascibles a cualquier movimiento que realizamos. Ya que sabemos que tenemos gran amplitud de movimientos en la articulación del hombro, todo este tipo de dolencias que se pueda producir tanto en las cervicales como en lo que es en la región del codo, nos va a producir muchísimas molestias y claro, eso va a repercutir también en nuestro estado emocional. El vehículo del cuerpo, o sea, perdón, el vehículo de la mente y del alma es el cuerpo. Si la función motriz no funciona adecuadamente, la función muscular, la función emocional y la función intelectual tampoco, yo no me voy a poder concentrar si tengo un examen o si tengo que estar atenta a una situación, una circunstancia de mi vida en la que requiere un foco, si tengo un dolor en la espalda, un dolor en el cuello o frecuentes tortícolis debido a toda esta tensión muscular. De ahí los problemas crónicos, En muchas ocasiones, cuando hay un dolor crónico o alguna patología crónica, ese tipo de personas les es complicado a veces un poco tratar su día a día porque ahí está el dolor, está continuo y vivir con dolor que en muchas ocasiones también se dice esto de aprender a vivir con dolor o lo hemos escuchado pero hay que verse en la situación. Exacto, el dolor al fin y al cabo es parte de la vida pero obviamente como se cronifica y se alarga en el tiempo es lo que al final repercute y disminuye mucho tu calidad de vida, no hay necesidad de vivir con tanto dolor o con dolor en sí, vamos a ver, en cierta medida como te digo es anexo a la vida pero hay cosas que se pueden tratar por eso el escuchar tu cuerpo desde que empiezas a notar pequeñas molestias no te dejes ir ¿por qué? porque vamos a tratar de evitar que algo se cronifique que algo se enquiste porque va a repercutir sobre todo también en el estado energético en la fluidez de la energía sobre esa zona que nos va a afectar emocionalmente el cuerpo como hemos hablado en otros programas representa lo que la mente calla o lo que tú no quieres expresar lo somatizamos en el cuerpo en este caso el hombro es súper importante porque refleja la carga o la excesiva rudeza que tienes contigo mismo las exigencias lo que eres capaz de soportar acerca de la vida las malas posturas los movimientos repetitivos el exceso de ejercicio los ejercicios en deficiencia que no hay casi ni movilidad todo esto va a crear que haya menor movilidad y que quizás las lesiones se cronifiquen o que los músculos atrofien porque no hay movimiento de esto entonces perdón no, no me decía que como hemos visto muchas imágenes sobre digamos todo eso que nos estabas contando el conocimiento que al final es importante el saber de donde parte todo pero también nos traes precisamente para evitar escuchando en nuestro cuerpo eso que tú hablabas un poco donde podemos evitar que aparezcan este tipo de patologías cuidando pues algo tan básico como en otra postura que tantas veces se hable exacto y sobre todo teniendo conciencia de que el cuerpo trabaja en conjunto de que da igual escucho mucha gente de no mi problema es en el anconio por ejemplo es un músculo que conecta lo que es la región posterior del brazo con la parte anterior sobre todo lo que es la parte superior del codo y venga terapias como se llama esta se me acaba de ir punción seca la punción seca y venga punción seca en ese punto y venga que no está mal cuando sea cronificado pero previamente conozco muchísima gente que no se trata todo el brazo y ya no solo el brazo sino también la zona interescapular que hay que trabajar el cuerpo como un todo y sobre todo después de nada sirve de que yo te hago un buen tratamiento si hay una una diapositiva de las posturas que tomamos al dormir que claro qué es lo que haces durante tantas horas por la noche si adoptamos esas posturas que luego nos perjudican y nos bloquean de nuevo pues en este caso la extremidad de la extremidad superior obviamente pues vamos a tener todo lo que hemos recuperado por el día lo vamos a a volver a no sé si muchos de los que nos ven se reflejan en este en este diapositivo pero es verdad que a veces formamos poco parte también de no sé el hábito que cogemos cuando somos pequeños o también depende de las vueltas que nos dé la cabeza que yo creo que también depende muchas veces de eso no sé pero yo por lo menos me veo reflejado en algunas en algunas es verdad que conozco casos de personas que han estado conmigo tratándose durante mucho tiempo lumbalgias de si recuperar una o dos semanas y a la semana venirme otra vez como al principio y yo pero y estar un mes dos meses tratando y buscando alternativas hasta que un día se me viene una chispa y le pregunto mira cómo duermes y uno en especial me dijo no es que yo para dormir me tengo que llevar las dos rodillas al pecho y duermo toda la noche abrazando las rodillas claro seis siete horas que te pegues en esa posición fetal llevando las rodillas al pecho toda la zona lumbar la terminas por volver a tensar de nada sirve el tratamiento que estamos haciendo y cuál es la postura más adecuada que deberíamos tener para dormir es un poco complicado porque para mí no existen reglas exclusivas para cada persona pero si es verdad que dentro de una posición fetal para mí lo mejor es ir cambiando posturas pero conozco personas que como cayeron ahí amanecen al día siguiente entonces una posición fetal la posición boca abajo por ejemplo no es muy recomendada porque ¿cómo se dice la palabra? se me fue la palabra Alejandro nada afectas mucho a lo que es la zona cervical sobre todo lo que es la musculatura muchas tortículos vienen de cuando estás acostado a un lateral de hecho nos pasa mucho cuando tenemos esa posición depende del día te levantas que bueno que hay personas que incluso lo tienen habitualmente exacto muchas restricciones musculares mucha rectificación cervical almohadas muy grandes luego tienes pues siempre problemas mandibulares yo tengo un problema y es que necesito mi almohada y noto mucho el cambio yo no sé si esto le pasa a la gran mayoría yo cuando me voy de vacaciones lo paso mal no me voy a llevar tampoco la almohada a todos lados pero yo necesito mi almohada con la que duermo desde hace pues te puedo decir que 15 años y noto simplemente el cambio cuando en casa alguien me quita la mía y lo noto al instante no sé y tiene que no sé si es por la en mi caso es una una almohada blanda una almohada que se adapta la compré hace un montón de años y con esa con esa sigo con eso sigo a mí me pasaba lo mismo pero es verdad que no siempre es bueno porque van a haber tipos de tensiones y sobre todo cuando llevas mucho tiempo con la misma almohada vas a crear posturas que en tu cuerpo se sienten más cómodos pero quizás no sean las más beneficiosas y vas a tirar de otra musculatura para poder compensar ese tipo de dolencias por ejemplo ahora que acabo de hacer sí exacto en mi caso por ejemplo también llevaba mucho tiempo con mi almohada y mi almohada para arriba y mi almohada para abajo y he desarrollado una rectificación cervical por mi trabajo estar continuamente mirando hacia abajo llevando el mentón siempre al pecho más los movimientos del yoga también que siempre es mucha rectitud de espalda mucha rectitud en lo que es la cervical pues ahora he tenido que dejar mi almohada y tener que dormir con una toalla enrollada para volver a crear esa curva en lo que es la cervical entonces que no siempre lo que nos gusta es lo que más nos beneficia hay un artículo que escuché el otro día justamente de eso gustar lo que no nos gusta que hay momentos en nuestra vida que hay algo que no nos gusta pero poquito a poco algo cambia y de repente no nos gusta o es bien beneficioso para nosotros eso que no nos gusta que lo que nos hace más gracia porque antes te he preguntado por la postura en cuanto a almohada ¿es mejor con o sin? esto tampoco hay una regla ¿no? para mi yo creo que es ir variando y escuchando tu cuerpo que es lo que vas sintiendo si tienes mucha tensión cuando te levantas al día siguiente obviamente no estás descansando bien la almohada o el colchón a veces el colchón no es ni siquiera la almohada un colchón demasiado blando que se ajusta yo por ejemplo soy incapaz de dormir en el típico colchón que te atrapa mi colchón tiene que ser duro que yo me sienta que me sujeta en otros casos un colchón muy blando puede crear mayor tensión en la zona lumbar o en la zona dorsal todo es relativo a la musculatura al movimiento al tipo de condicionamiento que tenga cada persona si no hay nada escrito con todo esto pero es verdad que afecta ahí mucho el tema de los colchón y los que duermen abrazados abrazados claro hay importante también a almohadas claro el tema de la compresión de la extremidad superior porque conozco muchas personas que al dormir toda la noche sobre lo que es en un lado del cuerpo y encima abrazando adormecimiento de las manos al día siguiente o falta de fuerza todo esto crea una compresión como decíamos en el plexo brachial que son las cervicales que irradian o inervan todo lo que es la extremidad superior así que hablando de que se te duerma si hay algo malo cuando te duermes con alguna mano debajo del cuerpo eso es una sensación muy bueno cuando te das cuenta vamos son de las peores sensaciones que se pueden tener al dormir sobre todo cuando no la sientes y sientes de verdad que no tienes el brazo contigo estás a medianoche ahí tratando de volver a sentirlo bueno aparte de la posición para dormir no sé si también la postura que hablamos antes creo que te da mientras o veía por ahí la postura obviamente es importante el mantener una higiene postural como decía el tipo de ejercicio todo eso va a repercutir en que nuestros hombros prácticamente si nos damos cuenta todo nuestro trabajo siempre es hacia adelante entonces vamos a crear una pequeña compensación con nuestros hombros hacia adelante y con nuestras cervicales hacia atrás aunque no se vean todas las personas estamos casi siempre con las cervicales en flexión y con los hombros en rotación anterior esto va a crear lo que son los pectorales mayor tensión y siempre vamos a padecer de acortamientos en todo lo que es la región anterior de nuestro cuerpo para esto es súper importante por ejemplo ya que tenemos aquí un clima perfecto nadar de espalda o los estiramientos que también ahora en diapositivas posteriores vamos a ver tipos de estiramiento que no estamos acostumbrados a hacer y que implican otro tipo de musculatura bueno ahí vemos por cierto lo que a veces hacemos lo que no deberíamos y de lo que deberíamos que es verdad esto siempre se habla y tratar de estar lo más recto posible porque tendemos siempre a esto de la curvatura exacto abrir el pecho hombros hacia atrás y alargar nuestro cuello para evitar pues tomar las posiciones porque ya no solo sufre la parte superior sino si te das cuenta mira la pelvis en la línea roja como se marca eso va a crear también tensión en toda la zona lumbar lumbalgia siática y luego vamos directamente y tratamos una siática o una lumbalgia no estamos yendo a la raíz del problema estamos yendo a esa sintomatología pero realmente como te posicionas que tipo de calzado usas como duermes que higiene tienes ante tu vida diaria las posturas que realizas al coger peso todo este tipo de cosas repercute bastante esta diapositiva representa a los canales energéticos a los meridianos que justamente como prevenir este tipo de lesiones que se cronifiquen yo voy a proponer un tipo de terapia y en este caso va a ser el siatsu el siatsu también es conocido como la digitopuntura o la cupresura y es de origen japonés comparte con la medicina china este tipo de cosas como por ejemplo los meridianos los canales energéticos y se centran en restablecer el equilibrio energético a través del flujo del chi para con ello recobrar nuestra salud es importante ya que hacíamos referencia y foco en lo que era la articulación del hombro que desde el brazo hasta el hombro discurren unos canales energéticos muy importantes como son el pulmón el intestino grueso el corazón el intestino delgado el pericardio el sanciao y la vejiga también desde la parte posterior la función de los meridianos no solo es a nivel energético también actuamos sobre las vísceras porque muchas veces tenemos problemas viscerales que se reflejan en nuestro cuerpo por ejemplo el hígado mismo cuando el hígado muchos cánceres de hígado se detectan a través de dolor en el hombro derecho o sea que está todo conectado como hablamos al principio y justamente esos puntos son referentes para lo que es presionar y decoactar y relajar a través de pequeñas presiones cortas en esos puntos de acupresura y que el flujo energético y lo que es la musculatura vuelva a través a su equilibrio con presiones que hacemos al dormir pues a través de este tipo de masaje lo que conseguimos es la relajación de toda esta musculatura que está anexa a lo que es la articulación del hombro bueno ahí estamos viendo algunas de esas técnicas y bueno de lo que siempre nos has hablado y es verdad se ha comprobado cada vez más de ese todo de esa unión que hay en todo nuestro cuerpo y de cuando no duele algo en concreto puede tener que ver con alguno de nuestros órganos exacto mira ahí tenemos algunos de los estiramientos que estamos acostumbrados a hacer los típicos y hay otro tipo de estiramientos que van directamente a grupos musculares que obviamente no estiramos comúnmente ayudándonos en este caso una pala de un cepillo o cualquier cosa activamos otro tipo de musculatura tengo un entrenador que insiste mucho en el tema de los estiramientos pero es verdad que es esa parte que tenemos ahí que no nos cuentan y no le damos importancia pero son muy importantes también eres de esa opinión de estirar aunque no hagamos ejercicio pero estirar nuestro cuerpo si te das cuenta en los animales si tienes gatos perros cerca de ti que hacen lo primero que cuando se levantan lo primero que hacen es estirar o sea nosotros saltamos de la cama yo por ejemplo esta mañana del despertador se apaga y venga ya tengo que hacer cosas no tengo que tomar mis 10 minutos de estoy aquí relájate estira ¿por qué? porque como decíamos antes por la noche adoptamos posturas que muchas veces perjudican a lo que es nuestra funcionabilidad entonces ver que quizás a lo mejor hemos tenido una mala noche o estamos muy tensos muy preocupados y vamos a dormir de una manera que quizás crea más tensión a lo mejor voy a morder voy a crear tensión en la mandíbula o voy a aplastar el hombro porque a lo mejor estoy pasando por una situación un poco complicada y tengo demasiada responsabilidad encima de mí y durmiendo quizás me posiciono sobre ese hombro también los lados del cuerpo los hemisferios tiene que ver bastante el lado a nivel energético me refiero el lado masculino y el lado femenino que integra dentro de cada uno de nosotros todo eso también repercute en lo que es la funcionabilidad el cómo cómo estás y obviamente un estiramiento diario el estiramiento si te das cuenta el movimiento es vida y el estiramiento nos permite tener más amplitud de movimiento encontrarnos más flexibles que las articulaciones que la musculatura se encuentre más relajada cuando un árbol se seca qué hace se quiebra todo si nosotros estamos continuamente ante la vida ante las circunstancias cerrados a nuevas visiones a nuevos aspectos o a las cosas por ejemplo esta situación que está sucediendo hay que abrirse al fin y al cabo de nada me sirve estar con el pensamiento de quiero que sea esto igual a como era en enero del 2020 no, ya no va a ser o sea ábrete y adáptate a las circunstancias importante a nivel energético que no lo comenté los brazos y los hombros están conectados con un centro energético que es el corazón el corazón tiene una frecuencia bestial a la hora de conectar con otras personas conectar con el entorno el chakra en este caso su rueda energética se le llama es anahata chakra y es el que nos abre a la vida justamente a recibir a permitirnos también dar a que haya un equilibrio porque muchas veces encontramos personas que exclusivamente dan que se entregan o personas que son caraduras le llamo yo y que están acostumbradas a simplemente recibir hay que tener un equilibrio porque también cuando no hay un equilibrio energético también se puede ver compensado a nivel muscular en diferentes zonas o molestias un dolor de rodilla por ejemplo puede representar la inflexibilidad que tengo ante ante la vida o incluso el miedo a avanzar o sea que te digo que el cuerpo a nivel energético también nos muestra otra perspectiva de quiénes somos de qué hacemos aquí a mí me gusta mucho con mis clientes cuando se encuentran en una situación en la cual tienen una patología y se han hecho muchísimas pruebas y todo sale perfecto y no hay nada que justifique esa lesión o ese dolor y de verdad lo tienen y les duele y les molesta justo ahí les digo es momento de pararte reflexiona cómo son tus sentimientos cómo son tus sentimientos que tienes hacia ti cómo son tus hábitos y todo ello analízalo tómate un momento para analizarlo y haz un pequeño autoanálisis sobre ti mismo sobre el sí sobre quién eres sobre cómo piensas sobre cómo actúas sobre cómo te relacionas al fin y al cabo como te digo hay que integrar hay que tener una cosmovisión porque tenemos una visión de la vida respecto a lo que alguien nos dijo o lo que alguien nos enseñó y que al fin y al cabo nos condiciona y hay momentos que hay que romper con todos esos condicionamientos y saber que oye que no somos un ser rígido somos un ser que se tiene que adaptar el ser humano ha evolucionado gracias a que nos hemos adaptado a las diferentes circunstancias y como hoy es un hombro que me duele mañana puede ser pues una lumbar o simplemente un pensamiento una ansiedad un pensamiento repetitivo que está ahí que no me deja avanzar ante una situación párate reflexiona y cambia tu foco para mí eso es una de las cosas de vital importancia ya pues sí tantas cosas que hacemos y que no nos paramos nunca a pensar tantas cosas que nos han impuesto casi de manera inconsciente y repetimos sin cuestionarnos hay muchos ejemplos ahí que vamos que nos darían una visión perfectamente sobre lo que sobre cuenta sobre lo que nos cuenta Nayumi algo que quieras destacar si termino ya como lo decía es una visión mecánica así me sonó termino con la gemoterapia la gemoterapia para mí representa también bastante poder dentro de las terapias naturales y en este caso hablábamos de la articulación del hombro y todo lo que repercute su centro energético y demás voy a hablar de la turmalina verde la turmalina verde es una piedra muy sanadora para cualquier tipo de dolencias físicas que se produzcan en el cuerpo viene bastante bien el llevarla contigo bien sea en un colgante o una pulserita ayuda a mejorar el sueño calmar la mente cuando estamos con pensamientos muy estresantes o muy repetitivos y aparte de eso refuerza el sistema inmunológico ¿vale? es un mineral que ayuda a abrir el sacra corazón cuando nos sentimos frustrados que no somos capaces de mantener relaciones saludables con otras personas o que nos sentimos víctimas incluso es un cristal que al hacer contacto con nuestra piel con nuestros centros energéticos nos ayuda y nos induce a conectarnos un poco más con la vida y a ser más flexibles a tener más agilidad de tanto lo que es con la sobrecarga las exigencias que tenemos con nosotros mismos el soltar esa mochila que justo llevamos continuamente para abrirnos a lo que la vida nos tiene que ofrecer nos tiene que enseñar bueno como conclusión Naomi eso que apuntabas al principio el tratar de escucharnos exactamente y bueno no dejar las cosas que vaya pasando el tiempo porque al final es peor eso que en un momento determinado como bien nos decías parar y decir oye ¿por qué me pasa esto? vamos a buscar la solución a esto que me está pasando en este momento sobre todo eso el no dejar no tengo un dolor aquí pero baja nada porque ya ese dolor que está ahí comienza a avanzar y va a crear una patología obviamente cronificada si no la trata así que obviamente escuchar el cuerpo tratar de prevenir ese tipo de lesiones masajes estiramientos todo este tipo de cosas que nos puedan beneficiar piedras hemoterapia autoanálisis y bueno reconducir nuestra vida en una forma lo más saludable posible oye Naomi de momento sigues ahí en el centro comercial Ancora en ese local ¿cuál? el local 157 centro comercial Ancora frente al bar Madonna que es bastante conocido aquí haciendo un poco de publicidad también ¿y el número de teléfono para contactarte? 650-35-9451 pues nada ahí te van a encontrar por cierto no en el mes de octubre que haces un paréntesis y volverás como a fuerza en noviembre exactamente pues nada que te vayan bien que te vayan bien las vacaciones muchísimas gracias y hablaremos si tenemos la oportunidad en algún momento antes de finalizar este año bien nada Naomi muchísimas gracias como siempre por participar con nosotros y lo dicho que este final de año nos traiga algo bueno a ver si la cosa mejora espero que sí de verdad que sí muchas gracias a ustedes gracias hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!